En el marco de la jornada 19 de la segunda etapa de la Liga Pro-Ecuador se medían en el Estadio Rodríguez Paz Delgado, Liga de Quito y el Nacional. Liga de Quito está a cuatro puntos del líder de Emelec. A los seis minutos se producía ya la apertura del marcador. El autor Johan Julio, una serie de rebotes, un buen intento ahí, reclaman mano, no hay rebote, el Choclo Quintero busca colocar la pelota sobre el palo derecho de Padilla, pero el arquero responde bien, sin embargo el rebote desafortunadamente para él cae en los pies de Johan Julio, que de esta manera ponía uno a cero el marcador a favor de la Liga Deportiva de Quito. Celebraba uno de los hermanos Julio, la primera conquista. Y a los 38 minutos es Jorge Ordoñez, una jugada y pase de Alejandro Villalba, remata de Ordoñez y Gavarini, estupendo, a puro reflejo, reacciona y manda el balón al córner. Tras ese córner, también una serie de rebotes, una pifia, un cañonazo de Jonathan Caraballi, el travesaño dice que no. La continuidad de la jugada se salvó dos veces y acá sobre el final de la primera etapa es el palo nuevamente. Gavarini y los palos hicieron que el primer tiempo termine uno a cero a favor de la Liga Deportiva de Quito. En el segundo tiempo llegaba a los 56 minutos la segunda conquista, una bonita jugada y es Fernando Chiqui Guerrero quien convertía el segundo después de que se la bajaba Anderson Julio de cabeza y él la empujaba a la red ya frente a las barbas del golero. Minuto 50, una jugada un poquito sospechosa. Algunos juran que no lo tocó, el que cae, que es Johan Julio, jura que sí que lo tocaron. Lo cierto es que el árbitro no lo duda, sanciona el penal y será Jefron Intriago el encargado de cambiar la pena máxima por gol. Se ponía dos a cero, tres a cero y el resultado no condice con lo que estaba pasando porque el Nacional había jugado bien pero los palos, el arquero, la mala puntería en algunos casos hicieron que el marcador esté tres a cero. En el minuto 80, Adolfo Muñoz que había ingresado momentos antes, ya con Gavarini vencido, parecía gol, el palo vuelve a decirle que no al Nacional. Minuto 88, otra vez el recién ingresado Adolfo Muñoz es víctima de un penal, el mismo Gavarini comete la falta contra el número 16, el penal lo va a ejecutar Adolfo Muñoz. Pega en el palo, del rebote ese del palo se origina un contraataque que no la vuelven a tocar, desde el penal no la vuelven a tocar los jugadores del Nacional y termina con este golazo del goleador de Anangonó que hoy no había tocado. Ahí va, un cabezazo, cuatro a cero, final. Quedan nueve puntos por jugar, Liga no quiere llegar al partido final. En el camino tiene a Melec que es el puntero. Falta mucho, hay muchos candidatos para ganar esta segunda fase. Lo cierto es que todo puede pasar. Nos despedimos, Liga 4, el Nacional 0. Liga 4, el Nacional del Norte, 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 el